El Rockstars Tour promete adrenalina pura para todos los amantes del rock. No es para menos, por primera vez en la ciudad, Frank Osmo, vocalista de Boston, Kevin Chalfant de Journey, Bill Champlin de Chicago y John Elefante de Kansas, ofrecerán lo mejor de su música en más de dos horas de concierto. En conferencia de prensa, Iggy Morán de la agencia Lime One y Diego Preciado de G.C. Producciones, adelantaron parte de lo que vivirán los admiradores de estas bandas en el domo de la feria. Desde 2014 pensamos en hacer esto, yo soy mexicano radicado en Estados Unidos, y pensamos en Lyon porque es la tierra de mis padres, así que les pedimos el apoyo y que no se pierdan este show, porque este tipo de espectáculos es difícil verlos, comentó Iggy Morán. No es un tributo. El concierto del 29 de septiembre está dirigido a toda la familia. El setlist se distribuirá con los éxitos de cada agrupación. Eso no es un tributo, son los cantantes originales con sus músicos originales. Es un show interactivo que se puede extender dependiendo de la vibra, aseveró Diego Preciado. Entre las sorpresas es que habrá convivencias con fans, y la posibilidad de que una banda local pueda telonear el espectáculo. Vienen muy abiertos a participar con el público. Ya pasó la etapa de que no querían venir a México por la inseguridad, pero ahora es diferente. Están felices por venir. Se está convocando a bandas locales y los artistas van a escoger a una de ellas. Esto es una gran oportunidad porque van a aprender de ellos, y la experiencia será padre, reitero Biggie. Entre músicos y staff el total de talentos será de 13 personas en escena. La gira seguirá por San Luis Potosí y otras entidades de México. Aún hay boletos disponibles a un costo que va de los $650 a los $1,050. El acceso comenzará a las 7 de la tarde. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!